Hoy tú eres el sueño princesa Con los besos que apenas comienzan Hoy termino el puzzle y te doy Y este amor que se cuela en mis venas Y me calma el dolor Hoy la cruz o tu puerta está abierta Ya no habrá más promesas, solo noches sin celos Me entrego con calma y te doy Y un amor que hasta el fin te esperaba Y robaste a traición Déjame esta noche Me siente frente a ti Sentirte junto a mí No sufras más Yo estaré aquí Y escúchame Mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirándote una noche más Y escúchame Mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirándote una noche más Hoy ahogo el dolor con tus besos Las estrellas se tocan Me parecen más ver Hoy me entrego con rabia el sudor Este amor que se afila sin cuerdas y me mata a pasión Hoy la cruzo tu puerta está abierta Ya no habrá más promesas, solo noches sin celos Hoy me entrego con calma y te doy Mi amor que hasta el fin te esperaba Y robaste a traición Y déjame tan solo Sentirme junto a ti Cerrar tus manos con mis manos Y hasta el fin Y escúchame Mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirándote una noche más Y escúchame Mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirándote una noche más Una noche más Y una noche más Y una noche más Y una noche más